Vale, los pies separados, y venga, vete bajando. Mantén los pies, manténlos, manténlos. Habéis mandado fotos a vuestros familiares, de este tipo de actividades, nada. Yo el otro día le mandé fotos a Magui, porque me preguntó qué tal iba el curso y tal, y le mandé fotos de tú haciendo el...